Varios afectados por el jarabe dietilenglicol protestaron en los predios de la Presidencia de la República exigiendo ser atendidos por el mandatario. Nuestra compañera Belsis Binda se encuentra con ellos y nos tiene más detalles. Belsis, buenas tardes, adelante. Buenas tardes compañeros de la edición estelar de Next Noticias. A esta hora nos encontramos en la Presidencia de la República, en los predios de la Presidencia, donde un grupo de manifestantes, aquellos afectados por el envenenamiento masivo con dietilenglicol, y es que ellos están aquí presentes una vez para protestar de aquella situación que se generó en el año 2006. Estamos con el señor Daniel Sarmiento, quien es el representante de estos parameños que han sufrido por años de este envenenamiento y que todavía mantienen algunas secuelas. ¿Qué ha sucedido después de 15 años? Hasta el momento no se tiene respuesta, no se ha hecho un juicio como tal. Cómo no, las autoridades de los gobiernos han tratado mal a los envenenados con dietilenglicol. No hemos reunido con los diferentes presidentes dando instrucciones a sus funcionarios y al final no cumplen con eso. El 30 de octubre, el presidente Laurentino Cortizo le dio instrucciones a la viceministra de la salud, al director de la Casa de Salud Social, Enrique López, para que certificaran a las 322 personas que faltaban por certificar y las otras más 700 personas que entraron después de que cerró la fiscalía. El 16 de marzo fue la última reunión que se tuvo y se dijo que le diéramos dos semanas para que nos dan respuesta. Ya van tres semanas y media y a la fecha no han dado respuesta. Y lo que pedimos son cosas sencillas. Las certificaciones pendientes, las atenciones médicas, aumento de la pensión, apoyo del equipo de la Comisión de Trabajo de la Universidad Cofa de Sabi, situación habitacional con el Mibión y la situación con Meduca. Y a la fecha no han dado respuesta a esto. Por eso hoy hemos venido, después de dos cierres en la interamericana en divisa, a hacer una vigilia para que el presidente cumpla. Y que quede claro que nosotros no hemos venido a boicotear ninguna reunión que tiene con el secretario de Estado de Estados Unidos. Esto se había planteado hace dos semanas y no coincidió con la leyña del señor. Pero hoy nosotros nos quedamos hasta que el señor presidente dé respuesta a lo que ya se ha planteado y se ha conversado con él. Daniel, ¿cuántos afectados por este jarabe tóxico hasta el momento maneja usted como comité? Como comité nosotros tenemos registrado, ya que en las diferentes ferias internacionales de la NU y de Azuero, teníamos pabellones 9 o 12 mil muertos. Pero solamente más 3 mil personas han hecho la denuncia. Hay más de 1.100 dando la pensión. Hay más de 1.000 esperando que se les certifique. Y otros que han muerto y sus familiares están esperando que los esposos o esposas le den la pensión y no han cumplido la fecha. Así es compañeros, una información que se ha generado en horas de la tarde en las afueras de la presidencia de la República afectados con el jarabe tóxico y el telíglicol que hasta el momento se están exigiendo justicia y que se cumpla un pliego de peticiones que fue entregado hace varios meses al presidente de la República. Es la información de lo que acontece en Ciudad Capital. Retornamos con ustedes a Estudios. Gracias Belsis por este completo reporte.